Vámonos primeramente a la ciudad de Mexicali, rumbo, claro que sí, a la ciudad que capturó al sol y claro que sí, a la frontera. Y la obra de modernización de la Garita Oeste Mexicalica Léxico que agiliza los cruces fronterizos lleva un importante avance. Naciela y Pizano nos tienen todos los detalles de esta información. Un avance del 78% registra los trabajos de construcción del Paso Deprimido que se realiza por la Garita Oeste Mexicalica Léxico. Con esta construcción se agilizarán los cruces tanto peatonal como vehicular. La obra del Paso Deprimido consiste en la construcción de 445.6 metros cuadrados que incluye tres puentes, un puente para el ferrocarril, un puente vehicular y uno peatonal. Actualmente se trabaja en la construcción del puente del ferrocarril. Los trabajos de modernización programados para concluir a finales de diciembre incluyen también la construcción de una plazuela en el cruce peatonal donde el gobierno estatal iniciará con los trabajos de embellecimiento de la imagen urbana de esa área que incluirá una estructura en forma de sol. En esa parte, esa plaza, nosotros como Estado vamos a hacer el mejoramiento de la imagen urbana en esa zona para poner áreas de sombreado, el estampado en el piso, la iluminación y la protección al peatón. Nosotros estamos en el proceso de iniciar la licitación para los aros que representan la entrada de Mexicali, que tiene una representación del sol. Entonces, toda esa imagen urbana la podemos empezar ya que termine en ellos el piso, pues, el piso firme. Hasta el momento se han concluido los trabajos de reposición de líneas de agua potable y drenaje y la instalación de muros de contención, así como un importante avance en la parte de la avenida Colón con obras de pavimentación. Actualmente, el cruce vehicular ha sido desviado por la Colón Poniente, mientras que el cruce peatonal ha sido redirigido a través de un puente que desemboca en la superficie, ya que se clausuró en definitivo el túnel peatonal que por años sirvió como paso hacia Caléxico. Se espera que la construcción de los tres puentes concluyan a finales de este año e inicie los trabajos de embellecimiento en el cruce peatonal. Desde Mexicali, informó Naciel y Pizano para Telemundo 3.